Hola, el día de hoy me encuentro con mi madre, ella es Nora Cartagena. Muchos de ustedes en mis historias de Instagram me estuvieron preguntando acerca de mi mamá y pues básicamente les voy a contar que yo viví con ella, nacimos, bueno, las dos hemos nacido en Chincha, Perú. Las dos somos afro-peruanas. Yo viví con mi papá y mi mamá y mi hermano en Chincha hasta los 8 años y luego nos mudamos a España. Luego en España mis padres se divorciaron y mi mamá se quedó en España, donde tiene dos hijas más, que son mis hermanas, que también las han visto. Y pues ella vive aquí y yo a partir de ese momento me quedé viviendo con mi padre en Lima. Entonces el día de hoy vamos a hacerle algunas cuantas preguntas a mi madre acerca de cómo fue la infancia, cómo fue el proceso de ser muy femenina siendo percibida como un niño. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada, encantada de podernos, de poder, de que nos hayamos podido juntar otra vez. Tenía muchas ganas. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, sí. Primera pregunta. ¿Tienes alguna anécdota en especial que recuerdes de mí siendo femenina cuando era pequeña, cuando era un niño pequeño? Sí, sí, sí. De hecho, recuerdo que en muchas ocasiones te encerrabas en el baño con algún palillo de tejer o de bordal y con las madejas de lana. Y decía, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues estabas en la puntilla poniéndole como pelos y haciéndole volar. Y dentro de mí, pues, ¿qué hace? Pero me reía un poquito. Y decía, ¿qué hace? Pues al final me respondías que era tu muñeca y que le ponías pelo. Ese en alguna ocasión y en otra ocasión, pues también veía que cogías bolsas estas de plástico y te las ponías, las rasgabas y te las ponías muy fuera tu pelo y andabas así, moviendo un poco la cabeza. Y me decía, mucha gracia, vaya. Y dije, ¿qué será? Pero bueno, me hacía gracia. Yo me acuerdo que yo pedí a la Barbie, me acuerdo claramente que una vez hubo un cumpleaños, creo que era mi cumpleaños, y que había una piñata. Y que yo te pedí, yo te pedí que cuando la piñata se rompiera, la tirase y que cogiera. Yo me acuerdo, yo me acuerdo claramente de eso. Había una Barbie y ella la quería y decía, esa la tienes que dar cuando se caiga. Y creo que tuviste y la cogiste así en la zancarse. Pues sí, de hecho, me lo hice, vaya, lo tiré a una piñata y yo tiré la Barbie ahí cerquita. ¿Cuándo te diste cuenta o comenzaste a sospechar que yo no era un niño común, sino que, bueno, en realidad era una niña trans que estaba en el cuerpo de un niño? No tendrías cinco añitos o así, ¿no? Por algún gesto o porque no te querías poner alguna ropa que te había comprado y esto. O sin más, no hice mayor caso y ya está, pues le gustará la ropa tal y ya está, sin más. Y cuando yo era percibida socialmente como un niño, ¿tenías idea de qué era una mujer transexual? De repente la palabra transexual no, pero travesti, ¿habías escuchado alguno de esos términos y en algún momento se te cruzó por la cabeza que tu hijo al final iba a ser una mujer trans? No, yo de hecho tenía mi peluquera ahí en Perú, que era transexual, pero no me imaginaba que tú fueras, que a la larga o en esta época hubieras decidido dar el paso y que sería transexual como eres ahora. Entonces sí sabías más o menos que era una persona trans. Una peluquera o dos y el por qué no sé, pero me llenaba mucho de estar con ellas. Y las veía un poco, pues las historias que contaba, las veía, no las escuchaba con mucha atención y veía pues que sufría. Y yo de una forma u otra, indirecta o indirectamente, pues sentía la necesidad de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tenía la gente que comportase así con ellas? Porque las trataban mal. Las trataban mal, si comentaban, pues si habían salido algún sábado o viernes, pues lo que les habían pasado, algún comentario que le habían hecho o algún piropo de estos desagradables, ¿sabes? Y yo las veía bastante afectadas, pero no me imaginé que ibas a más o menos pasar por ahí y eso fue lo que pasó. Pero no te lo imaginabas entonces. Yo era evidentemente, era femenina, o sea, era un chico afeminado cuando era pequeño, entonces la gente se daba cuenta de eso o no. ¿Y cómo afrontabas la opinión de los demás? No suelo permitir que se meta mucho con los míos, ¿sabes? Yo sí puedo evitar, pues de alguna forma, si os tengo que sacar de ese sitio para que no pasasen el mal rato por lo que fuera, pues lo evito, ¿no? ¿Alguna vez alguien te hizo un comentario respecto a mí? Cuando estaba en Perú, sí que alguna vez recibí alguna llamada diciéndome, mira que Javi me parece a mí, es un poquito afeminada. Y lo único que dije yo, pues sí, yo ya lo sé. ¿Quién te hace ese tipo de comentario? No tienes que decir nombres, pero más o menos. Familia. Familia. Vale, familia. Vale, sí. Que me lo decían un poco como diciendo, pues, por tu culpa está pasando esto, pues eso no tiene culpa a nadie, es algo con lo que se nace. Porque se nace y eso, pues, ni la ira de un padre, ni la ira de un hermano, ni de ningún familiar lo va a cambiar. Entonces, pues simplemente dije, pues, si así ha nacido, pues así tiene que ser. Pues claro, totalmente. Totalmente, totalmente. ¿Y alguna vez pasó por tu cabeza que se me podía como corregir, que había manera de que yo cambiara esa forma de ser? Y que, bueno, yo sí me acuerdo, más o menos, de cómo trataron de corregirme, bueno, no sé si tú, pero en ese tiempo mi papá, trataban de corregir mis conductas y, bueno, pues decían algunas cosas. Y lo que sí, pues, como a tu hermano le gusta mucho el fútbol, y tratamos, pues, de que también fueras un poco al fútbol, que no te gustaba. Entonces, a baloncesto o básquetbol ahí en Perú, tampoco te gustaba. Claro. Pues entonces dije, pues, pues algo le tiene que gustar. Sí, un poquito de, pues, quitar los maquillajes y esconder tal cosa, y esto que hay que ponerlo, lo que te decía antes, ¿no? Que hay que ponerle, en esa época decían, no hay que ponerla, no. Hay que ponerlo a estudiar en otro sitio, hay que ponerlo a estudiar en una escuela de chicos, pues que me haya molestado muchas cosas. Cosas que, que a veces dice, ¿para qué? Claro, claro. No, es que yo me acuerdo clarísimo, yo me acuerdo claro que yo paraba mucho tiempo con las mujeres de la familia Cartagena, parábamos en la casa de mi abuela, de mamita, y pues yo paraba todo el tiempo con las chicas, y yo peinaba, me acuerdo claramente que yo peinaba a la tía Chabela, yo la peinaba así, la peinaba, y a mí me encantaba peinándole su pelo, y me acuerdo que, claro, pues mi papá lo veía así, con malos ojos, y pues que también me acuerdo que con Karina, o con otras primas también, yo me comportaba femininamente, y era, y me gustaba, y yo, por eso siempre me relacionaba mucho con las mujeres de la familia, más que con los hombres, por el tema del machismo, por el tema de la transfobia, homofobia, entonces, principalmente las personas que no me dejaban ser yo libremente, eran los miembros masculinos de la familia. Claro, si estaba por otro lado con las chicas, claro, es normal. Bueno, como ya les hemos comentado, mamá ha vivido en España durante bastante tiempo, y ella, cuando yo comencé mi transición, no lo llegamos como a conversar, y por eso quiero saber, tú, cómo reaccionaste cuando te enteraste que yo estaba comenzando mi transición de hombre a mujer. Digamos que me lo esperaba. ¿Te lo esperaba? Sí. Como que me lo esperaba, como yo ya lo había visto de tan pequeñica, de siempre. Pequeñica, así, cinco añicos, no te miento, pues, pues me lo esperaba. Y como me lo tomé, pues, pues normal, normal. Yo tengo la mente muy abierta, y pues siempre he tenido contacto, como te dije antes, con chicas que han pasado por ahí. Las he visto sufrir, las he visto sufrir, las he visto sufrir, y pues no quería que pasase por ahí. La verdad es que muchos padres, pues al principio cuesta, un poquito cuesta, pues porque a lo mejor no es por uno mismo, sino pues por lo que la gente pueda decir, no es por lo que la familia pueda decir, pero ahí es donde entra uno mismo y dice, pues, o apoyas o va a terminar sufriendo, pues precisamente lo que no quieres que sufra. Así que, apoyar y aceptar. Mientras estuviste aquí, tú fuiste viendo mis cambios físicos. Yo, como ustedes saben, he recibido un tratamiento hormonal, he pasado por algún tipo de cirugías, entonces yo he ido cambiando, transicionando. ¿Cómo estos cambios los has ido anotando, los fuiste anotando, fuiste revisando mis redes sociales mientras pasaba? Está una femenina, una diferencia increíble, bonita, vaya. Pero sí, de hecho, soy una de tus fans destacadas. Siempre mirando los éxitos que has tenido, algún comentario desagradable, otros muy buenos, mayoría, muy buenos. Y el cariño y la aceptación y la lucha de la gente ahí apoyando. Y eso, pues, pues llena. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que yo estaba yéndome a Tailandia para pasar por una operación bastante mayor y riesgosa? ¿Qué es mi cirugía de reasignación de sexo? Primero, pues, alegría, conseguir por todo lo que habías luchado. Y un poco de miedo también. No sabía cómo iba a estar la operación, el posospiratorio y todo esto. Mucho miedo, mucho nervio. ¿Qué pasará? ¿Cómo será? ¿Y si se complica? Vamos, que es como cualquier padre, ¿no? Y también las ganas que me hubiese gustado poder haber estado allí también, ¿sabes? Y nada, pues cuando ha salido ya de la operación, pues ya me habían dicho más o menos que luego iba a tener mucho dolor, que había que estar bastante tiempo de reposo. De hecho, ahora mismo está recuperando. Por eso estoy sentada aquí. Por eso estoy sentada en este cojín aún. Pues gracias a Dios, todo ha salido bien. Todo ese nervio, toda esa angustia y toda esa tensión fue quedando atrás. Y pues ya está, ya está convertida en una chica guapa, contenta. Por fin lo ayudaste. Cuatro años casi de estar en un cuerpo que sé que no te correspondía. ¿Qué le dirías tú a una madre o a un padre que sospecha que su hijo o su hija pequeño o pequeña es trans también como yo? Sobre todo apoyo, apoyo, cariño y estar allí encima, quererle y que lo que importa es que se sienta apoyado, se sienta apoyado, se siente que va de la mano y que al final pueda lograr lo que quiere y sentirse de verdad cómoda con consigo mismo y que más que con el apoyo de la gente que la rodea, la gente con la que vive. Así que apoyarle y a quererle y ya está. Que la vida es así y que si así tocó, pues bienvenida. Bueno, ya está. Totalmente. Si pudieras regresar al pasado, habrías ayudado a que desde yo más pequeña hubiese podido desarrollarme con naturalidad, de la manera en que yo quería, me hubieras dejado jugar con muñecas, me hubieras comprado Barbies, hubieras hecho todo eso que yo quería. Claro que sí, claro que sí, que lo que había apoyado, claro que sí, ¿por qué no? Me va a estar a gusto, me va a estar a gusto con todo, con la persona que está y si es gay o como sea, que hay que vivir con lo que nos toca vivir y ya está. Totalmente. Y por último, hemos hablado de que muchas mujeres trans sufren, muchas mujeres trans pasan por situaciones en las cuales las insultan, las agreden y hasta las matan. Y justamente un gran miedo de algún padre de familia es que sus hijos no pasen por una situación así, ¿no? Muchas personas, y yo imagino también en tu caso, tú tenías miedo de que si yo continuaba comportándome así, me podían hacer daño y de alguna u otra forma eso era algo que te... como que te frenaba el que yo me desarrollara así. ¿Cómo te sientes ahora que yo, en Perú, soy una mujer trans que sale en revistas, sale en la tele o en comerciales, o en publicidad y que de alguna u otra forma estoy teniendo éxito como actriz y como modelo? Bueno, contenta, muy contenta por ti. Orgullosa, no lo puedo negar. Me gusta ver lo luchadora que has sido, lo guerrera que has sido y que eres, vaya, que dice voy a por ello. Y vas, simplemente vas. Y, pues, siempre hay el miedico ese, como decías antes, ¿no? De que puede, de que mata. Gracias a Dios no pasó nada el luchar y hay que ir a por la meta, por lo que uno se marca. Ver que hay otras posibilidades, de que no todo es, que te va a ir mal. Esto de ver que hay otras realidades, de que no necesariamente por ser una mujer trans vas a tener que necesariamente pasar por estas situaciones de dolor, que hay un futuro adelante, que hay posibilidades y que no tenemos por qué sentir ese miedo de que a nuestros hijos trans les vaya mal si es que apoyas al hijo trans o a la hija trans. Totalmente. Hay que apoyarle. Que la lucha, pues, 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 si es, eh, tomados de la mano, mucho mejor. Y se llega mucho más lejos. Apoyándose, apoyándose, todo miedo queda atrás. Y se mira para adelante, y para adelante, y para adelante, y tomadicos de la mano, y para adelante. Claro que sí. Muchos me han preguntado, como que, ay, ¿cómo es eso de que, de que recién conoces a tus hermanas? Vamos, todas las familias tienen problemas, todas las familias pueden pasar por situaciones de, vamos, de dolor, pero creo que dentro de todo es importante aprender a perdonar, y es importante aprender a ver a partir del presente y del futuro para adelante. Y creo que, si bien por mucho tiempo no hemos hablado, o no hemos hablado mucho, no hemos estado juntas y todo esto, yo creo que es importante mirar para adelante. Y las cosas que pasaron en el pasado, y los malentendidos, y la desinformación, y todo lo que pudo pasar a través de un divorcio, creo que se queda en el pasado, ¿no? Y yo creo que el perdón y el estar libre de sentimientos de rencor o de fastidio de no haber estado, no nos ayuda a nada, y más bien nos carcome. No te dejas respirar. No te dejas respirar. Entonces, eso mismo, ¿no? O sea, siempre conversar y aclarar alguna situación, y decir, mira, esto no pudo ser, o esto sí pudo ser. Siempre conversar, y escuchar una parte, escuchar otra parte, y tratar de aclararlo, y pues, mira, esto, pues vamos a, pues lo acabo de decir, vamos a dejarlo ahí, vamos a caminar, vamos a avanzar, que es lo que te va a dejar conseguir lo que realmente quieres, que es lo que quieres, pues, felicidad. Así que decía, pues que sí, a veces la vida te lleva por caminos, caminos diferentes, pero lo importante siempre es recordar que estar en paz con uno mismo es abrazar todo lo triste o todo lo malo que nos ha pasado, y decir, ya, me pasó esto, es mi realidad, pero puedo salir de esto, ¿no? Y puedo salir adelante, y no me voy a quedar viviendo en el pasado, porque lo que tenemos es el presente y el futuro. Y no, no lo puedes cambiar. Y no lo puedes cambiar. Así es. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Yo soy Javiera Armillas, pueden seguirme en mis redes como arrobalajavi.armillas en Facebook y en Instagram y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.